Acá hay otro tipo de carne de oso, y acá es paté de oso, jamonada de reno, nunca hubiera imaginado que mi país copiara Perú, estoy muy enojado, es como tiradito empaquetado, gente me he impresionado bastante que acá en los supermercados de Finlandia hay secciones solamente en México, hola gente que tal, bienvenidos a W una vez más, hemos vuelto con más huevas, nos encontramos en Finlandia y hoy vamos a hacer un video super especial para ustedes, vamos a mostrarles cómo es un supermercado finlandés, vamos a mostrar qué productos exóticos, qué comidas raras, qué productos latinos también encontramos, chicos también les damos una pequeña advertencia que posiblemente nos pueden votar o como no votar del supermercado, no es ilegal grabar, pero cabe la pequeña posibilidad que nos vote, esperamos con mucha fe que no pase eso, así que vamos a hacer todo lo posible para grabar para ustedes, vamos a comenzar el circuito del supermercado finlandés, mostrándoles el centro de reciclaje, porque tenemos unas botellas, aquí se recicla todo, así que vamos a entrar, les vamos a mostrar todo Bueno hermano, llegamos aquí, hay un centro de reciclaje, sobre todo puedes reciclar las botellas y las latas, porque te dan plata, una botella te da 10 céntimos de un euro y una botella más grande 20, aquí pueden ver, hemos logrado 20 céntimos, nada más, pero obviamente, una luca más o menos, sí, pero si tienes más, obvio que te van a dar más dinero, pues, y te dan como un boleto que puedes intercambiar, ¿no? para dinero o tus compras, puedes usar tus alimentos, ¿no? Sí, es súper chévere lo que me gusta acá, puedes llevar, por ejemplo, electrodomésticos pequeños, baterías, cartuchas de impresoras, focos, todo reciclaje, hasta celulares, aquí puedes reciclar, Es muy cómodo reciclar tus cosas cuando vas a comprar tus alimentos Hagan manos, hasta hay una lavadería, así como 24 horas automática, ay que bien, justo con mis lentejas voy a traer mis calzones aquí Bueno manos, primero, por supuesto, necesitamos un coche, un carro para poner nuestras compras Y vamos a usar esta llavecita Aquí hay como un candado Y acá también puedes meter 50 céntimos, 1 euro o 2 euros Introduces la moneda y sale tu carro y ya estamos listos para comprar Bueno, estamos en la sección de carnes y pollos Una curiosidad en Finlandia es que mucho lo que es carne, pollo, se vende filete, o sea, sin hueso Los finlandeses no comen tanto con hueso Por ejemplo, aquí pueden ver paquete de filete de pollo, 480 gramos, sale 6.50 por kilo, 13.50 O sea, no es nada económico Gente, otras cosas que me impresiona mucho que venden también reno Tenderlo en reno, que loco, el precio por kilo está 53 euros, madre, a la mierda Cuesta más que mi vida la carne de reno Es una de las cosas que me impresiona acá en Finlandia que venden ese tipo de cosas Sobre todo reno congelado, cosas que no puedes encontrar en Perú Deberían vender lo que es alpaca congelada, carne de alpaca congelada y cuy también ¿Y cómo sería los lomos saltados de reno? Eso sería muy rico, pienso, ¿no? También como unos taquitos también con reno, sería interesante probarlo Manos, aquí hay bife de chorizo, así grande, lomo fino De Brasil, miren, 40 euros por kilo Solamente arroz con huevo para mí Gente, y una cosa que me sorprende mucho que hemos encontrado acá es jamonada de reno No, que está carísimo, miren, 8 euros Sí, 81 euros por kilo Sí, está carísimo Acá también hay de caballo, que está más barato, está 360 y 9G, vos sabés que es caballo En fin, y también, acá también, ¿cómo se llama esto? Como un tipo de ahumado, ¿no? Sí, jamonada de reno ahumado Manos, sería chistoso que vas a pizzería, quiero mi pizza con jamón Pero no con cualquier jamón, sino que con jamón de reno Sería rico y sería bueno también hacerlo, ¿no, amor? Manos, acá encontramos productos españoles también, miren Jamón serrano, está 330, ¿cuántos? 120 gramos, se ve rico Y hay como tapas también Manos, cosas que son lujo en Finlandia, pero comunes en Perú, la fruta, chequen esto Aquí tenemos lo que es palta peruana Aquí dice Perú, y miren, 7 euros por kilo ¿Qué? O sea, una palta está como, no sé, 2, 3 euros, muy caro, mano Piña viene de Costa Rica, 1.90, bueno, no está tan caro en realidad la piña Pero en general la fruta suele estar caro Aquí hay de Creepy, de España, 2.50 Manos, en Finlandia se come mucho, que son los hongos Y aquí tenemos un hongo súper interesante Hongo bonete, corvaciení ¿Por qué es interesante? Porque si tú comes este hongo vas a morir Tienes que sangocharlo dos veces Aquí dice Si no lo haces, puedes ir al hospital Mucho se come lo que son los hongos y sobre todo en otoño los bosques aquí en Finlandia hay un montón de hongos y gente hasta va a recoger los hongos directo del bosque porque como ven aquí está algo carito ahí, si tú vas a recoger, vas a ahorrar, te sale más económico Manos, chequen esto, me alegro, veo un producto peruano aquí, el plátano orgánico está 2 euros por kilo, no tan caro, mano, si se ve muy fresco, plátano que no es orgánico, chiquita, 1.90 y viene de Costa Rica, mucha fruta viene de Costa Rica Manos, también encontré espárragos, mini, mini espárragos, aquí dice Perú, como pueden ver, pero mano, está carísimo, 4 euros este paquete chiquito, azul Oigan, hasta aquí venden ajíes frescos, a los finlandeses les encanta la comida picante, pero hay jalapeño, hay habanero, pero lamentablemente no hay ají amarillo, manos Manos, acá tenemos la pitahaya, pero azul, miren, 26 euros por kilo, una pitahaya cuesta más que mi vida, amor Si, que bien, me gusta, más baratito, anda, está carísimo Manos, el efecto castillo sin duda ha llegado aquí a Finlandia, la fruta está carísima aquí Manos, acá encontramos maracuyá de Colombia, 13 euros por kilo, azul está caro, pero es maracuyá La variedad diferente, no, en Perú es como más grande, como verde amarillo, no Oigan, manos, como les encanta la comida mexicana, hasta aquí en la sección de las verduras y frutas hay como una estantería llena, llena de tortillas, productos así de comida mexicana, mano Manos, me da pena que no haya limón peruano, aquí solamente hay limón de Brasil, 5.30 por kilo, manos Manos, algo carito aquí Manos, en Finlandia, tú tienes que pesar los productos en la caja, no te van a pesar, sino que aquí por ejemplo, yo he llevado dos naranjas, el pódico, 103, hay como una balanza y yo voy a poner aquí el número, 103, dice Apple, sí, ni cuánto peso el precio, te dan un sticker y tú pones aquí y luego en la caja te leen el sticker Granada de Perú, qué alegría ver productos peruanos aquí, pero a sus 6 euros por kilo, manos, aquí hay agua y manto de Colombia, una caja te sale 1.60, bueno, no está tan caro Manos, una cosa que me encanta de Finlandia es que si tú compras, por ejemplo, espinacas o así lechugas para hacer ensalada, no hace falta lavar tus productos Una curiosidad es que, por ejemplo, en Perú tú vas al mercado, dices a la señora, dame un poquito perejil, señor, porfa, y te da la cantidad que tú deseas, pero aquí en Finlandia se venden en unidades, así como una planta literal Este perejil 2.90, o sea, esto en realidad cuesta casi lo mismo que tu proteína, tu pollo, tu carne A diferencia de mi país Perú, que tenemos más de 3.300 papas, acá en Finlandia solamente hay unas cuantas papas nada más Lo que me ha causado mucha curiosidad es que tienen el logo de Mumy Las criaturas infantiles, qué bonita Muy bello Y cuánto sale, amor, más o menos un kilo de la papa aquí por... Bueno, este está 1.39 por kilo Hermanos, aquí nos encontramos en la sección de arroces Gente, a diferencia de Perú y de otros países latinoamericanos, hay tanta variedad de arroces como nosotros tenemos Porque aquí tiene muy poca variedad de arroces Sí, y cuánto sale, 1 kilo, 3 euros más o menos, o sea, 12 soles más o menos, está algo caro Gente, una cosa que me sorprende bastante de los supermercados de Finlandia es que venden carne de reno aquí en Latago Ah, sí, y cuánto está, está 400 gramos, 18 euros Está carísimo, acá hay otro tipo de reno, pero viene menos y acá es paté de oso ¡Qué locazo! ¡Qué locazo! Sería muy curioso que vendieran así de carne de alpaca, así enlatado o de culque, como comemos en Perú eso Sería muy exótico para los extranjeros y acá hay otro tipo de carne de oso ¡Guau! ¿Cómo sería esto faro de carne de oso, amor? Dijo que sería muy rico porque alguien nos dijo que es muy grasoso O taquitos de reno o lomo saltado de alce, hermanos, pero estas carnes están sumamente caras 44 euros por kilo carne de reno, paté de oso está 67 euros por kilo Es carísimo Y carne de oso está 104 euros por kilo, más cuesta más que mi vida Sí, y una información que quiero dar es que los osos no se los cazan siempre, sino que es por temporadas Porque acá regulan mucho lo que es la caza, no es que siempre están cazando, sino que es regulado Gente, una de las comidas preferidas para los finlandeses es el hernake y chop Que es abejitas enlatadas acá, que la forma no es tan agradable de verla, pero es rico en mi opinión Ellos lo comen como está, ustedes lo ponen, ¿no? Sí, y cebolla Es muy tradicional los jueves Sí, los jueves y en las militares sobre todo Oigan, manos, ahora se pone muy curioso, miren que encontré, chequen esto Salsa de rocoto aquí en Finlandia, pero chequen esto, manos, aquí dice Finlandia, suami, copiones, concha, su madre Han copiado, rocoto es un producto peruano, manos, oigan, nunca hubiera imaginado que mi país copiara Perú Estoy muy enojado Gente, estamos en la sección de cereales y me ha encantado mucho este cereal, miren Es de Risi Muro, es este cereal de arroz, está muy lindo el logo, es de marca local Faxer Todo veo que es acá, todo de Faxer, este también, de fresa Manos, chequen esto Hay honey loops de alpaca aquí, que chistoso, pero copiones, oigan, este no es producto peruano, no sé, es americano Han copiado la alpaca de Perú Manos, en Finlandia se toma más café per capita que en ningún otro país, y como pueden ver aquí la sección de café está enorme, hay mucho El café de todos los países Sí, y me da risa los nombres, ponen por ejemplo el nombre de una marca es Costa Rica, el café viene de Brasil, pero es una marca Una amiga nuestra Se llama Pamela, que este es su marca de café, que lo produce acá en Finlandia, ella produce estos cafés y le mando un saludo a Pamela si está viendo esto Sí, una peruana casada con un finlandés, producen cafés, comercializan café peruano aquí en Finlandia Mira hermanos, que lindo, una pantera de café de Guatemala y Tanzania de África también Mira Mumy Mira hermanos, aquí hay por ejemplo café de Honduras, y está 28 euros por kilo, pero debe estar rico, hay cafés de muchos países de Latinoamérica Es de Italia, ¿no? Sí, muchos de Italia, también marcas así más comerciales, pero muchos de... Este es uno más comercial Mucho de Segafredo, muchas variedades, como ven hay todo gusto, todo tostado, todo país que produce café está presente aquí Esto me gusta De Brasil viene mucho lo que es el café que se consume aquí en Finlandia, como pueden ver los finlandeses son realmente amantes del café Gente, me ha impresionado bastante que acá en los supermercados de Finlandia hay sección de solamente México Wow, un pasillo lleno de... Un chingo de productos mexicanos Wow, literal un pasillo, mira, ahí me han puesto el sombrero hasta Sí, muy bonita la declaración Sí, oigan, vamos a ver qué productos hay Pero espero que no haya de Perú, pero me alegro por México que tiene toda la sección para ellos esto Un chingo de productos, miren, miren aquí hay estas salsas, creo que estos vienen de México Sí, sí, pero está más caro, salsa Valentina, pero está algo carito, mira, cuatro euros por eso, nada más Salsa yucateco, cuatro quinquenta euros, una botella a sumar Oigan manos, esto venden hasta tortillas así, taquitos, qué chistoso, no tienes que hacer el trabajo para tú hacer de maíz, dice maíz, maíz, sí, y venden quince tortillas, sale cuatro euros manos Crijoles regritos peruanos ¿Qué? ¿De dónde salió esto? No, no sé ¿De dónde viene? A ver... Está hecho en México Oye, pero ¿por qué dice peruano? Qué loco, pero se ve muy rico, pero está a cuatro euros Gente, nos encontramos en la sección de carne seca, se puede decir, ¿no? Acá he encontrado un snack muy rico de reno ¿Qué era aquí de reno, maíz, qué locas? Pero está muy carito Está muy caro, siete euros Mira, doscientos setenta y nueve Uhhh, cuesta más que mi vida Casi trescientos euros por kilo, madre Sí, pero es muy rico, pienso, cuando yo quito en Perú, si yo hago esto, me salió muy rico la última vez Bueno, te recuerdo para tu mami cuando vayamos a Perú Sí, eso deberían hacer también, pienso, en Perú creo que venden de alpaca, pero no sé dónde conseguir Sí, aquí sería un éxito, carne de alpaca seca, aquí Gente, como hay chetos de Estados Unidos, también hay los chetos finlandeses, que son éxitos de acá Y miren su logo Es curioso, ¿no? Tiene forma de una vez Sí, pero es muy rico, es muy rico y vienen diferentes variedades Y también este de bolsas Cheese, bols, ¿cuánto sale una bolsa, amor? Ah, una bolsa está a doscientos setecientos Y obviamente venden marcas internacionales como Pringos, aquí pueden ver Oigan manos, un producto muy interesante que hemos encontrado, han hecho snacks de quinoa Y una con jalapeño Y un paquete sale una noventa ¿Cómo será? A mí la curiosidad no pesa nada, ¿no? Esta es una de las chelas principales en Finlandia, tiene un logo de osito Una lata de medio litro sale, tres treinta manos, alcohol, cerveza, trago, está carísimo en Finlandia Pero finlandeses son muy cheleros y cerveza es uno de los productos más comprados en el supermercado Gente, acá está la cerveza de Laponia, que es una marca comercial ahí Que es Lapin Kulta, Laponia es de oro, ¿no? Sí, oro de Laponia, un six pack sale, doce, cinquenta manos Muy caro aquí Sí, es como una de las marcas principales como en Perú hay Cusqueña, Pilsen, Cristal, Lapin Kulta es una de aquellas marcas Otra marca así principal es Koff, six pack, doce, treinta, o sea, el alcohol está caro aquí manos Oigan manos, aquí vemos cerveza Corona, dos euros una botella Manos, aquí tenemos un trago que es muy peculiar a Finlandia, se llama Lónquero Que es como ginebra con una gaseosa, una lata de medio litro, cuatro euros veintinueve centavos Con cerveza es uno de los tragos más populares aquí en Finlandia Gente, estamos en la extracción de gaseosas y la bebida principal también del finlandés es esta gaseosa de Mummi Ay, qué lindo el logo Es ropita porque es como este sabor de... Fresa, creo, de frambuesa, frambuesa Es como un poco como Inca Cola de Finlandia, un poco parecido Oigan, por cierto, no hay Inca Cola aquí, debería, sería un éxito, ¿no? Otro también es esta marca Jaffa, este es de piña Esto sí es como Inca Cola de Finlandia, viene en varios diferentes sabores, sobre todo el sabor naranja es el más conocido Aquí en Finlandia la gente toma un montón de gaseosas, un montón, son adictos de gaseosas Es una marca de Latinoamérica, ese jarrito que es de México Ay, sí, este es de México, he visto, dos cuarenta y cinco, una botella y hay diferentes sabores, le gusta al parecer a los finlandeses Hay una Olbi Cola que es como Coca Cola de Finlandia Sí, miren, hay su propia cola Sale botella de medio litro, dos quince Ay, mira, a mí me encanta esto, está muy bonito Tiene un logo de ánimo Tiene un logo de ánimo Uy, un gatito Sí Qué lindo Gente, en Finlandia son los que más consumen leche per cápita y en ningún otro país ellos son los que consumen más Aquí pueden darse cuenta que acá también hay en lo que es en el idioma sueco, ¿no? Sí, porque en Finlandia hay dos idiomas oficiales, el sueco y el finlandés, por eso ponen en cada producto también en sueco El precio normal más o menos está a un euro con veinte, ¿no? Que sería solamente esto, ¿no? Un litro Gente, otra cosa es que finlandeses tienen su propia leche que han creado, que es Tim Sí No sé qué será, vamos a poner luego los subtítulos, pero es una leche que de por sí a mí no me gusta Sí, es un poco como mezcla de leche y yogur, algo así, dicen que es bueno para tu panza Manos, en Finlandia venden todo tipo de productos de pescados enlatados, ¿quién va a comprar esto? No sé Es como tiradito, empaquetado, no se ve muy rico, apetitoso Un producto muy interesante aquí es que venden como pasta de caviar ahumado Miren, se llama Kale Mati, Tajna Mati es el caviar Oigan, mano, este parece como hijo perdido del gringo Carlos, ¿no? Sí, este es caviar empastado, dirás Se come encima de un pan, normalmente pan negro, gente echa eso, ¿no? Manos, aquí venden lo que es un pescado típico de Finlandia, muy cool Es un pescado chiquitito, así pueden ver un paquete de medio kilo, te sale 2.80 y se fríe en la sartén así crocante y se come entero Pero esto venden mucho en los mercados aquí, mano Gente, me ha impresionado bastante que a los finlandeses les gusta empaquetar todo en la red frí Como en los tipos de comida Ay, ¿qué es eso? Pueden comentar en los comentarios si comerían esto ¿Esta? ¿Qué está? Ah, no, no, parece que sí está... Pero está en nuestro personal, ¿no? 100 lucas y como eso, mano Sí, no, no es como Perú donde hay pescado, marisco fresco Muy rico Manos, en Finlandia la gente come un montón de chatarras, comidas prehechas, precocinadas como aquí pueden ver Aquí hay un montón, por ejemplo, este es como de hígado, muy típico en Finlandia Sí Más salático de hígado Y gente come mucho lo que son las comidas precocinadas Mucho O sea, para mi gusto, no me encanta, pero si quieres salir de apuros de trabajo... Claro, claro, es más cómodo y más económico, pero obviamente no es tan nutritivo y no contiene ingredientes así tan frescos Pero como ven, hay también más o menos más ricos platos aquí Gente, aquí vienen lo que son comidas que ya un poco ya van a envejecer, los descuentos Ahí dice Last chance Los descuentos acá también Sí Bueno, no está nada barato ni siquiera Una quinta Unos 50 Nada barato ni siquiera O sea, productos que están envejeciendo ponen en descuento aquí para no votar Miren hermano, los finlandeses aman la comida mexicana Hay otra sección de tacos aquí, hasta ponen en el piso un taco Wow gente, hemos llegado a la sección de dulces finlandeses, el sueño de todo niño Y para nosotros también de estar aquí, porque hay un montón de chocolates y muchos dulces Aquí hermano, hay el famoso salami aquí, que es como regaliz con el cloruro amónico, ¿no? Es como una golosina dulce, salada, muy peculiar aquí Gente, y la marca local que tienen los finlandeses de chocolates Carfaxel, es que tiene un montón de barras de chocolate como pueden apreciar acá, un montón Y una barra sale más o menos, dos o tres euros dependiendo de la variedad, pero como ven aquí hay marcas internacionales como Marabu, un montón de chocolates, a los finlandeses les encanta el chocolate Eso sobre todo es genial En mi opinión hermano, es muy rico ¿Te das cuenta? Todos estos dulces tienen salmi aquí, esto Sí, mucho, mucho Es regaliz, mucho Gente, acá también ven un montón de chicles, sobre todo que es la marca Faxel también ¡Mummi! Miren qué bonito, las criaturas infantiles rinden para todo tipo de productos Y esto no es un chicle común y corriente, sino que te ayuda un poco a botar lo que son las, este, ¿cómo se llama? El sarro, ¿no? Sí Es invención finlandesa, Sulitol, es como azúcar de un árbol local aquí y dicen que ayuda tus dientes, ¿no? Ah, no, también tienes salmi aquí Sí, de chile Qué loco, de verdad, me gustan mucho sus dientes Ay amor, regálame una de estas pastillas, mi aliento huele, mucho ajo con al... ¡Ya está! Oye, con otro, miren, oye, qué loco Les encanta el salmi aquí, ¿no? Sí, mira, tanto, hay varios, wow, qué rico Ya, esto de acá es salmi aquí de la marca Faxel, voy a llevar dos piensos para que mi familia pueda ver su cara Más, más para hacer infusión con pisco, porque aquí hacen infusión con vodka, es rico, sí Cuando estudiaba, hacíamos, porque no teníamos plata, compramos una botella de vodka e infusionamos con salmi aquí Se le dice sal, riquísimo, trago si quieres, emborracho Gente, de verdad me ha sorprendido mucho que los finlandes tengan su propia sección aún de salmi aquí, de regadís Un montón acá, como pueden ver, hay de todas las variedades de la marca Panda, que es marca local también, un montón de estos Todo negro, a mí de por sí cuando veo este color un poco me da miedo probar Hasta mira, hay de... una banda de metal, ¿no? Ah, sí, oye, han hecho de una banda de música su... 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 su salmiaki, qué chistoso, apulanta, es una banda conocida de rock, metal De verdad, gente, he visto esto, una imagen muy random de una golosina que es para chupar un caramelo, creo que es... wow, no sé qué carajo significa un caballo con tetas y todavía con... también con unas piernotas más que yo No, no, no comré y no antoja�, no , no, es finlandés, uy, es medio raro su esto Es el logo más raro... y para niños Es el logo más raro que he visto, ¿no? Oigan manos, hay un dulce, forma de tajo, qué locazo Es como un taco, pero lleno de colosina, nunca he visto algo así, qué locos Bueno Manos, estamos en el mundo de los panes y en Finlandia se come panes muy diferentes a Perú porque pan de centeno es muy común. A mí me gusta bastante porque es muy light y se come bastante en Finlandia, sobre todo con sopa de salmón. Sí, muy rico y muy saludable, es bueno para el pan, ¿sabes? Y también vende pan de papa. De papa. Sí, se come en Perú también. Me veo que a los finlandeses les gustan mucho los panes porque toda esta sección... Sí, muy grande. Acá hay otras marcas también de este pan negro, es como el pan francés en Perú, pienso. Vienen diferentes presentaciones, algunos son ácidos, algunos son duros, algunos son más suelos. Este es el más comercial, ¿no? El pan de miel viene como cinco unidades y sale unos veinte euros. Gente, muchos nos han preguntado, ¿no? ¿Qué tipo de pan comer los finlandeses? Y es este tipo de pan, ris y pirata, que es hecho de arroz y huevito. Es muy rico si lo calientas, siempre lo venden acá en estos panaderías. Sí, es muy típico también como merienda, almuerzo, hasta algunos compran como ahí atrás pueden ver, hay como sección panadería donde hornean y puedes comprar unidad así. Hermanos, en Finlandia, aparte de pan blanco, pan negro, se come también lo que es nakilei. Es como un pan crogante, delgado, muy nutritivo. Hay uno de quino por aquí. Quino hay chía, oigan, mira, han usado los ingredientes peruanos aquí, como fusión, ¿no? Se ve muy saludable, ¿no? Sí, me gusta. Manos, hay muchos productos peruanos aquí en la sección de superalimentos. Por ejemplo, aquí tenemos cacao. Sale 27 euros por kilo, manos. Hay otra marca, 30 euros por kilo. Acá hay uno de chía, de Latinoamérica. Chía está 5,75. Y por kilo está 20 euros por kilo, casi, manos. Miren, manos, aquí hay maca. 33 euros por kilo. Es muy caro, pero está más barato. Otras comidas más de esto que es superfood, vienen de Latinoamérica principalmente. Sí, pero, muy caro, muy caro. Sí, oigan, manos, mejor compremos en el mercado ahí en el Perú todo esto. Aquí vamos a hacer misios y compramos. Oigan, manos, he encontrado aquí un producto mexicano. Agave. Miren. Interesante, ahí dice México, manos. Interesante ver producto orgánico mexicano aquí. Manos, en Finlandia hay unas criaturas infantiles que son muy peculiares para Finlandia. Se llaman mumis. Son como unos hipopótamos blancos, bien lindos, bien tiernos. Y vienen todo tipo de productos de peluches, hasta platos, hasta comidas ahí. Sobre todo los niños, miran. Es como un programa en la tele para los niños, ¿no? Hermanos, aquí en Finlandia no te van a poner los productos en las bolosas. Tú tienes que comprar, luego ahí tú pones mismo detrás. Los trabajadores no te van a hacer nada. No hay atención, digamos. Todo literal, autoservicio, hasta hay cajas de autoservicio. Ahora están cerradas porque es un poco tarde. Todo lo que tú tienes que hacer aquí. No te van a poner los productos en las bolsas. Como ven, no hay atención. Todo lo que tú tienes que meter en las bolsas aquí. Una curiosidad en Finlandia es que cada supermercado tiene como un casino pequeño. Y hay apuestas. A la gente le encanta. Es algo muy loco que no he visto en otros países. No hay máquinas de apuestas por todas las partes. Es como que hubiera la tinca, ¿no? Sí, en todas las partes, en cada supermercado literal. Gente, otra cosa también que me sorprende bastante de acá es que hay lockers inteligentes. Acá también todos los supermercados hay acá. Tú recoges tu pedido, ¿no? Que has pedido por delivery. Tú compras en internet algo, te viene un mensaje con un código. Y aquí pones el código y luego abres el cajón donde está tu producto. Sacas tu producto, cierras el cajón y ya está. Es como una manera de delivery. Rápido, ¿no? Bastante cómodo. Gente, bueno, ya nos vamos con nuestras compras. Espero les haya gustado el video. Y pueden comentar abajo que productos les parecen interesantes. Muchas gracias por habernos acompañado a este super interesante tour del supermercado finlandés. Y nos vemos en el próximo video, mano.